Quilicura Basket El primer tiempo finalizó 13 a 22 a favor de los de la franja, quienes arrancaron el juego con todo el poder ofensivo, con sus extranjeros muy finos en el goleo, especialmente por la figura del partido, Darryl Orsay. En el segundo, los dirigidos por el argentino lograron meterse en el juego para cerrarlo con una distancia mucho más corta, con un marcador parcial de 21 a 23, dejando arriba a la UC. Finalizado el descanso largo, en el tercer y cuarto tiempo, los universitarios intentaron decretar su victoria alejándose en el marcador, pero con la buena ofensiva de los colistas, el triunfo resultó más complejo de lo deseado para los dirigidos por Miguel Ureca. Hoy día tuvimos un juego en líneas generales consistente, tuvimos todo el partido arriba y defendimos bien, defendimos bien. También pudimos encontrar un poco el tema con el extranjero nuevo que trajimos con Petty, que le estamos encontrando su lugar. Él no cumple una semana todavía en Chile y creo que nos empezó a dar una mano importante. Y eso se está notando en la consistencia en el juego. Nos está dando varias alternativas más de juego. Hemos cambiado un poco nuestra forma de jugar. Hasta el momento nos está dando resultados. Fue un triunfo súper trabajado y yo creo que la clave fue la defensa, que siempre nos mantuvimos concentrados y tuvimos que sacar la ventaja de eso. Estuvimos un poco bajos, tuvimos algunas caídas en la primera mitad, por ahí nos metimos un poco más con los árbitros. Eso nos pesó porque nos metieron en problemas de faula a Fernando y a Vique en nuestro poste titular. Y bueno, en la segunda mitad tuvimos minutos buenos. De repente con la presión cambiamos un poco el ritmo del partido y nos pudimos acercar. Pero al final tremar de atrás es difícil contra un equipo bueno como es la Católica, con extranjeros dominantes y al final eso nos pasa a la cuenta. De esta forma, los cruzados mantienen la punta junto a Municipal Puente Alto, con 21 partidos jugados, de los que aún se han sido victorias y 10 perdidas. Mientras que por el lado de los de Quilicura Basket, continúan siendo colistas de la zona centro, con 19 encuentros disputados, de los que 3 han sido victorias y 16 derrotas. Yo creo que fue un mejor partido que el que hicimos contra Quilicura en nuestra casa. Y al final es un rival durísimo, es un rival duro y yo creo que aquí va a complicar a todos. La posición que lleva en la tabla no es la realidad de lo duro que es jugar contra ellos. Nosotros estuvimos en esa situación el año pasado y no era fácil tampoco contra nosotros. Tuvimos partidos muy apretados que al final no los sabíamos resolver. Pero hoy día, bueno, yo creo que hoy día ganamos bien. Y al final eso es lo importante, que el equipo sea fuerte, ellos o otros, da lo mismo. Hoy día ganamos y eso es lo que necesitábamos hacer. La verdad es que nosotros estamos con los pies bien plantados en la tierra. Hemos ganado solamente tres partidos. Nosotros estamos jugando sin presión, por así decirlo. Estamos tratando de prepararnos para lo que sea que venga, si es el descenso que es probable. Bueno, para allá iremos, pero tratando de subir el nivel y no tan preocupados de lo que pasa en la tabla. Ahora, ambos equipos esperan a sus rivales del fin de semana. Universidad Católica enfrentará al Club Deportivo Valdivia, mientras que Kili Kura recibirá a Avan Kut, restando semanas para que comience la fase de playoffs de la Liga DirecTV.